Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta transmisión del segundo tema de la semana bíblica dos mil veinte. En esta ocasión nos encontramos en el templo de San José de la Montaña, nos acompaña el presbítero Elí, nos acompaña el doctor Felipe y nos acompaña Nelly y su servidora Esmeralda. Vamos a hablar del tema de los amigos de Jesús. Le paso el micrófono a mi compañera para que haga una oración para comenzar. Bueno, nos encomendamos al Espíritu Santo y vamos a pedirle que venga en nuestro auxilio, verdad, socorra en este momento al Padre Elí que con mucho gusto nos compartirá el tema de hoy. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber la verdad rectamente según tu mismo espíritu y gozaremos para siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, pues le cedemos la palabra al Padre para que comience a darnos una reseña o un desarrollo de de quién eran los amigos de Jesús, por qué eran los amigos. Adelante. Muy bien, pues buenas, buenas tardes a todos, verdad, agradecidos con esta invitación que nos hace, pues parte de la Comisión Diosesana de Biblia. Pues estamos en este mes de septiembre, el mes de la Biblia, verdad, el mes de la palabra de Dios, que la palabra de Dios pues siempre es viva, eficaz, que Dios sigue pues hablando a su pueblo, nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Como dice pues en el profeta Oseas, te hablaré al corazón. Y si nos vamos un poquito más allá, pues decimos que la Sagrada Escritura es esa carta magna de amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Así como el novio describe a la novia, verdad, pues así también Dios nos escribe a cada uno de nosotros, mostrándonos siempre ese amor, esa misericordia que Él nos tiene, esa historia de salvación que se prolonga pues hasta nuestros días. Porque esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y llegan al conocimiento de la verdad. Y sabemos de que el conocimiento de esa verdad, pues es conocer a Jesucristo, su Hijo, verdad. Como Jesús mismo lo dice, esta es la voluntad del Padre, que todos conozcan al Hijo y que por el Hijo encuentren esa salvación, encuentren la vida. Tanto amó Dios al mundo, que nos ha entregado a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y bueno, pues con esta pequeña introducción vamos a dar comienzo pues a este tema, a esta reflexión, que son los amigos de Jesús. Pero bueno, vamos a irnos un poquito más atrás al Antiguo Testamento, como Dios pues siempre también se presentaba como amigo de su pueblo. Si vemos en el libro del Génesis a este personaje tan interesante, que se destaca pues por la fe, la confianza en Dios, de ese famoso, deja tu patria, deja tu casa y vete a la tierra que te voy a mostrar, a Abraham. Ya la carta de Santo Santiago nos dice que Dios veía a Abraham como a un amigo. ¿Por qué? Porque Abraham era justo, era un hombre obediente y pues halló gracia a los ojos de Dios. Por eso le encomienda una misión muy especial y le hace una promesa, de ti haré un gran pueblo. Tu descendencia será grande, así como el cielo tiene las estrellas y como la playa tiene la arena del mar. Entonces, le hace esa promesa y como Abraham, sin pensarlo dos veces, a lo mejor con dudas, a lo mejor con incertidumbre, pero pues dice vámonos, que esto viene pues de algo grande, viene de Dios mismo que ha puesto su mirada en mí. Y vámonos hacia la tierra prometida. Salió de Ur, de Caldea, para ir a aquella tierra, donde emana la leche y la miel. Dice la Sagrada Escritura más adelante. Entonces, como esa amistad que Abraham tenía con Dios. Y Dios con Abraham, ¿por qué? Les digo, porque fue obediente en primer lugar. Y segundo, porque con Abraham se trazó también una alianza, una alianza de amistad. Una alianza, pues vamos, que también se basa en el cumplimiento de esta promesa. ¿Verdad? Que Dios siempre cumple lo que promete, que Dios siempre es fiel. Que Dios, pues vamos, toma de la mano al ser humano, así como tomó la mano de Abraham, pues para seguir en el camino. Inclusive hasta le pide a su mismo hijo, a su único hijo, a este Isaac, ¿verdad? Que lo iban a sacrificar en el monte Moria. Y ahí es donde se traza también, pues la alianza, ¿verdad? La alianza, yo soy tu Dios, pero tú eres mi amigo. ¿Verdad? En esa fidelidad, en esa constancia. Y por eso dice San Pablo, que Abraham, pues es nuestro padre en la fe. ¿Verdad? Y pues es nuestro modelo con esa amistad que él tenía con Dios. Y simplemente por su fe, por su fe, la justicia, en la Sagrada Escritura, pues vamos, es la bondad, es la obediencia a Dios, es la disponibilidad, pues para el plan de Dios. ¿Verdad? Y también la amistad, este vamos, que tenía Dios con Abraham, pues era eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Abraham, vamos, siempre llevaba la palabra de Dios en su corazón. También la meditaba, también la saboreaba, inclusive, pues también en la confianza. Cuando llegan aquellos tres seres y le dice, Señor, no pases junto a mí sin detenerte. ¿Verdad? Y hasta le cambia el nombre de Abraham, Abraham. ¿Verdad? Le cambia el nombre que indica, pues el cambio de una misión, el cambio de una tarea. ¿Verdad? Pues así a grandes rasgos, así la amistad con Abraham. Ahora también otro personaje tan muy interesante, que ya todos lo conocemos, que hasta vemos películas. ¿Verdad? Moisés. Moisés también que nos dice el libro del Éxodo, que hablaba con Dios cara a cara, como un hombre habla con su amigo. ¿Verdad? Entonces, este, esa amistad que se fue también fraguando, que se fue también, pues, creciendo, que fue creciendo poco a poco, desde aquel momento en el Sinaí, cuando Moisés se le pierde la borreguita y sube al monte y ve aquella zarza ardiendo sin consumirse. Y ya Moisés dice, voy a ver aquello, ¿verdad? ¿Qué se trata ese misterio? Porque la zarza arde sin consumirse, ¿verdad? Sin quemarse. Y en eso escucha la voz de Dios, que le habla por su nombre. Y eso es algo muy característico, ¿verdad? De que Dios, en la amistad, pues siempre habla con el nombre. También Abraham, ¿verdad? Abraham, Abraham, sal de tu tierra. Ahora, Moisés, Moisés, yo te elijo para que vayas al faraón y le digas que deje libre a mi pueblo. ¿Verdad? Entonces, en esa misión, pues también se va fraguando la amistad. Aunque Moisés, al principio, no quería. ¿Verdad? Decía, Señor, mira que soy un tartamudo. ¿Cómo voy a ir ante tu pueblo? ¿Cómo les voy a hablar? ¿Cómo le voy a hablar al faraón? ¿Verdad? Y ya Dios le dice, mira, no tengas miedo que yo voy a estar contigo. Y ese es otro grande rasgo también de la amistad de Dios con el hombre. Que él siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Siempre va a caminar con nosotros y que Dios, pues nunca nos abandona. Que Dios nunca nos deja solos. Entonces, ese estoy contigo. Ya Moisés, ¿verdad? Este, fue, hizo esta misión, claro, con la ayuda de Dios. Dios, ayudó al pueblo de Israel en el peregrinar hacia la tierra prometida. ¿Verdad? Y cómo en ese peregrinar, este, el pueblo empezó a renegar, empezó a cansarse. Sintió el peso del calor, el desierto. ¿Verdad? Que ya le empezaron a decir que no tenemos agua, que no tenemos comida. Y ahí va Moisés con Dios a decirle, mira, tu pueblo, esto y lo otro. ¿Verdad? Y a Dios, pues mira, les voy a dar el maná, el pan bajado del cielo. Les golpea la roca y pues manará el agua, ¿verdad? Manará el agua del cual beberá el pueblo y sus animales. Entonces, cómo esa amistad de Moisés con Dios, pues era, vamos, una amistad también de intercesión. ¿Verdad? Cómo Moisés siempre intercedía por el pueblo de Israel, intercedía, vamos, por ese pueblo que le fue confiado. Cuando el pueblo de Israel empezaron a adorar al becerro de oro, Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Baja, porque mi pueblo ya se alejó de mí. ¿Verdad? Se les olvidó muy pronto todo lo que hice por ellos en Egipto. ¿Verdad? Y pues ya se les olvidó, ya hicieron un Dios. Que yo pienso que no es algo muy lejos de lo que estamos viviendo ahora también. A veces como el hombre tiene ese Alzheimer espiritual, ese Alzheimer, pues que también nos hace olvidar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Claro, en aquel tiempo, pues en Moisés, la liberación, pero ahora pues esa gran alianza también que ha fraguado pues con su hijo. ¿Verdad? Con la sangre de Jesús, con la sangre del Cordero. Y a veces a los seres humanos se nos olvida, se nos olvida que tenemos un Dios que es amigo, un Dios que nos ama, un Dios que es cercano. Y pues hacemos otros Dioses, ¿verdad? El Dios dinero, el Dios poder, el Dios placer, los vicios, etc. Que de alguna forma pues un Dios que tenemos en nuestro corazón. ¿Verdad? Pero a veces por ignorancia, ¿verdad? A veces por, vamos, falta de conocimiento. Por eso dice un pasaje de la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo está pereciendo por ignorancia, porque muchos ignoran el amor de Dios, muchos ignoran también la amistad con Dios. ¿Verdad? Y como dice Pablo, pero cómo van a creer si no hay quien le anuncie, ¿verdad? Si no hay quien les les diga. Pero bueno, así a grandes rasgos pues esta amistad de Moisés con Dios. ¿Verdad? Les digo que intercede cuando pues le dijo Dios, ¿sabes qué? Ya se fueron a la idolatría, los voy a destruir y en cambio de ti Moisés voy a ser un gran pueblo otra vez. Y ya Moisés, Señor, ¿cómo que vas a destruir a tu pueblo? Mira que, ¿qué van a decir los egipcios que nomás los sacó para matarlos, para acabar con ellos? ¿Dónde quedó la gloria? Etcétera. Pero dice, ¿verdad? Moisés, mira Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te pido pues que no destruyas a tu pueblo. ¿Verdad? Sino perdona sus pecados y adelante. Y dicho y hecho, ¿verdad? Dios dijo, está bien, no destruiré a mi pueblo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo en estos pasajes? Pues vemos a ese Dios de misericordia. A lo mejor muchos dicen que en el Antiguo Testamento si haya un lenguaje muy duro, muy agresivo. A veces nos puede presentar la idea de un Dios castigador, de un Dios vengador, de un Dios destructor. ¿Verdad? Como en este caso. Pero sabemos de que Dios no es así. Sino que el hombre cuando se aleja de Dios, pues automáticamente se destruye. ¿Verdad? Por ejemplo, el pez necesita del agua. Imagínense un pescado sin agua, pues nomás está brinque, brinque y pues se muere. ¿Verdad? Y un árbol, si no está plantado en el suelo, pues también se seca, se muere. Y si nosotros no estamos enraizados en Dios, si nosotros no bebemos de Dios, si nosotros, este, vamos, nos separamos o nos arrancamos de Dios por alevosía y ventaja, por libertad, pues nos vamos destruyendo a nosotros mismos. ¿Verdad? Decía el Padre Pío de Petichina que mañana va a ser su fiesta. Él decía, ¿verdad? Que la sociedad se desmonora porque la sociedad ya no reza, la sociedad ya no ora, ¿verdad? Entonces la sociedad ya no intercede. Entonces, pues ese es un signo muy, vamos, importante. También en la amistad con Dios, la comunicación, platicar con Dios, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros amigos, tenemos nuestra familia, etcétera. Y para ir fraguando a una relación, para ir fraguando, pues vamos, vamos, una sólida comunicación. Pues obviamente usamos los labios, usamos pues la boca, ¿verdad? Para platicar con la otra persona, para conocerla. ¿Verdad? Por ejemplo, un muchacho cuando conoce a una muchacha que le gusta, pues si como te llamas, y que te gusta, que no te gusta, ¿verdad? Y vamos, ¿qué es lo que no te gusta? Y pues empieza el diálogo, ¿verdad? Y a la muchacha le pregunta, ¿y a ti qué te gusta, qué no te gusta, ¿verdad? Y así empieza el conocimiento, ¿verdad? Pues así también para conocer a Dios, para entrar en esa amistad con Él, pues vamos comunicándonos con Él. Platicar con Él, así como Moisés, ¿verdad? Cara a cara, así como hablamos con los amigos, ¿verdad? Entonces, como Moisés, no le toca entrar a la tierra prometida, pero sí la ve, ¿verdad? Se sube a un monte y sí la ve, pero no le toca entrar a ella, sino que le deja a su sucesor, no recuerdo si es Josué o Aarón, a uno de los dos, ¿verdad? Y les dice, ¿sabes qué? Ahora tú continúale, ¿verdad? Porque ya aquí termino yo, ¿verdad? Dios no me concedió entrar a la tierra, pero sí me concedió verla, ahora sigue tú con el trabajo, ¿verdad? Entonces, como pues esa amistad con el Señor, pues claro, es muy, muy importante, ¿verdad? Y así muchos personajes del Antiguo Testamento, como los profetas, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, que sintieron el llamado, pero pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Apenas somos unos muchachos, algunos decían, ¿verdad? Entonces, pero Dios les dice, mira, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes, voy a poner mi palabra en sus labios, y ustedes van a anunciar a mi pueblo. Entonces, como los profetas, pues también fueron amigos de Dios, ¿verdad? Por también su disponibilidad, por su sí a la misión, que Dios les estaba confiando. Porque a los profetas, pues les tocó vivir en circunstancias distintas, a unos les tocó vivir la circunstancia, pues vamos, del destierro, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel fue desterrado a Babilonia, fue desterrado, pues a otras naciones extranjeras, pues muchos profetas, pues fueron los encargados, una, que el pueblo se convirtiera una vez más a Dios, que el pueblo volviera una vez más a Dios. Otra, mantener el ritmo de la esperanza, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel se estuvo muchos años, muchos años, este, vamos deportados en tierra extranjera, ¿verdad? Por eso ya cuando el rey Ciro les anuncia, regresen a su tierra, reconstruyan Jerusalén, por eso ahí viene ese cantito, ¿verdad? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ¿verdad? Ya estamos aquí Jerusalén, delante de tus puertas, ¿verdad? Entonces, como el pueblo, pues, también escuchó la voz de los profetas, aunque a veces no, como a Jeremías, ¿verdad? Como a Jeremías no lo quisieron escuchar, inclusive, pues, hasta fragaron un complot contra él, para quitarle la vida, para meterlo a la cárcel, etcétera, ¿verdad? Para hacer imposible, pues, el plan de Dios. Pero sabemos de que para Dios no hay imposibles, que para Dios, pues, no hay barreras, ¿verdad? Para salvar, pues, no. Entonces, como los profetas, pues, también fueron creciendo en esa amistad con Dios. Bueno, así a grandes rasgos lo del Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a ir al Nuevo, al Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, ven, un personaje también muy amigo de Jesús, ¿verdad? De Dios, pues, sin duda, Juan Bautista. Juan Bautista, pues, que fue el precursor, fue el que le preparó el camino al Señor, que hasta cuando le decían, a ver, ¿tú eres el que tenemos que esperar? O tú eres, o vamos, o tenemos que esperar a otro, ¿verdad? Y ya Juan Bautista les dijo, no, yo no soy, pero el que viene después de mí, Él sí es, a Él sí, créanle, ¿verdad? Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero Él los bautizará con el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Inclusive vemos imágenes, vemos imágenes como cuando eran chicos, Jesús y Juan Bautista, pues, andaban ahí conviviendo, ¿verdad? Ahí estaba María e Isabel ahí sentadas y los niños acá jugando, ¿verdad? Eran primos, eran primos segundos, ¿verdad? Creo. Entonces, ¿cómo? Pues, nos imaginamos, aunque los evangelios no lo dicen, pero nos imaginamos esa convivencia entre Jesús y San Juan Bautista, que se llevaban seis meses nada más de diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Juan Bautista, pues, esa misión, ¿verdad? Que yo soy la voz que resuena en el desierto, endereza en sus caminos, etcétera, también porque fue disponible para Dios, ¿verdad? Le dijo, pues, aquí estoy, tú sabes, ¿verdad? Y, pues, le encomendó esa misión, pues, que hasta pagó con su sangre, ¿verdad? El 29 de agosto, celebró, sí, 20 y tantos de agosto, no recuerdo ahorita más bien la fecha, celebrábamos, pues, su martirio, ¿verdad? Y, bueno, pues, ahora Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, aquí es donde vamos, toma ya corazón nuestro tema, ¿verdad? Entonces, este, como Jesús siempre se mostró como el amigo, ¿verdad? El amigo fiel, el amigo que siempre sentía compasión, el amigo que siempre vamos, inclinaba ante las necesidades de los demás, ¿verdad? Vemos como Jesús, nos dicen los evangelios, tenía una amistad con Marta, María y Lázaro, que ya cuando él necesitaba descansar, pues, siempre iba a visitarlos, ¿verdad? Era como su casa de descanso. Entonces, como Marta, María y Lázaro, pues, aceptaron a Jesús en su casa, ¿verdad? Lo veían como su amigo. Por eso, cuando Lázaro se enfermó, le dijeron, oye, Jesús, aquel que tanto amas, tu amigo, ¿verdad? Tu amigo está enfermo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, pues, así muy claro, como Jesús, pues, también entablaba esas relaciones de amistad, ¿verdad? A pesar de que, pues, sí, creemos nosotros que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pero necesitaba también de amigos, ¿verdad? Necesitaba de esa amistad. Entonces, por eso fue encontrando poco a poco, y les digo ahora en esta familia, ¿verdad? Entonces, el que tanto quieres, ¿verdad? Entonces, como Jesús se caracterizaba con ese amor, ¿verdad? Ese amor, pues, a sus amistades, ¿verdad? Yo los quiero, yo los amo, ¿verdad? Y así es el corazón de Dios, así es el corazón de Jesús, en el cual cabemos todos, ¿verdad? El corazón de Dios, el corazón de Jesús, pues, que nos ve como amigos, también a cada uno de nosotros. Dios nos ofrece su amistad, pues, a través de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el Génesis, en el 3.15, nos dice, pondré en amistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya, su descendencia te aplastará la cabeza, ¿verdad? Mientras tú tratarás de herir su talón. Entonces, como ahí, claro, se habla de enemistad, ahí, a lo mejor en el Génesis vemos, pues, esa separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Pero sabemos de que aunque haya esa separación, pues, Dios no deja de ser amigo, ¿verdad? Dios no quiere dejar al hombre derrotado, no quiere dejar al hombre abandonado, caído, sino que les envía a su hijo para que su hijo, a través de su sangre, restaure esa amistad, ¿verdad? Que Dios nos devuelva esa amistad y, ojo, no quiere decir que Dios haya estado peleado con nosotros o que Dios no nos hubiera querido hablar, ¿verdad? Claro que no, sino que Dios siempre, pues, tiene esa iniciativa, ¿verdad? De salir al encuentro del hombre, de salir al encuentro de cada uno de nosotros, simplemente porque nos ama, por eso Jesús amaba mucho a sus amigos, ¿verdad? Entonces, este, Dios siempre va a tomar la iniciativa, sino el hombre fue el que rechazó, el hombre fue el que, dicho así entre comillas, ¿verdad? El que se enojó, ¿verdad? El que se reveló, ¿verdad? El que, vamos, el que no dijo no, 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 ¿verdad? Serán como Dioses, serán como Dios, ¿verdad? Van a conocer el bien y el mal, etcétera. Pero, pues, sabemos de que el hombre, pues, les digo, es el que rechazó. Pero Dios, en vez de repudiarlo, en vez de hacerlo a un lado, mira, ahorita estamos, pues, así separados, pero vendrá alguien que nos va a volver a unir, ¿verdad? Y es Jesús, y es Jesús, por eso Él viene a nosotros, ¿verdad? A darnos, pues, esa amistad de Dios. Y vemos también como Jesús eligió a los doce, a los doce discípulos, dice el Evangelio de San Marcos, para que estuvieran con Él y después enviarlos a predicar, ¿verdad? Entonces, es para que estuvieran con Él, como Jesús, también con sus apóstoles, tuvo esos momentos de, vamos, de amistad, de intimidad. Por ejemplo, a veces cuando le platicamos a un amigo lo que nos pasa, lo que nos sucede, y a veces si nos sentimos tristes, vamos con un amigo, ¿verdad? Y, pues, les platicamos, aquí hay que tengamos, pues, esa confianza, ¿verdad? Entonces, pues, así también Jesús les tenía esa confianza a sus discípulos, a sus doce apóstoles. Y por eso, Señor, explícanos, porque no entendimos ni más, ¿verdad?, de las parábolas. Y a Jesús, ah, miren, pues, esta parábola significa esto y esto y esto. Cuando estaban a solas, Jesús les enseñaba esto y esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenía esa intimidad, pues?, de amistad con sus discípulos, con sus apóstoles. Y vemos que entre de los doce, tenía a tres, a Santiago, a Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad?, que estuvieron, pues, vamos, en esos momentos más fuertes de Jesús, que fue en Getsemaní, fue en la transfiguración y fue también cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, esta muchacha, ¿verdad? Entonces, nada más los tres, ¿por qué? Porque eran, pues, claro, sus confidentes. No significa que a los otros no los quisiera o que los otros no fueran sus amigos, ¿verdad? Nosotros queremos a todos nuestros amigos, los estimamos, les ayudamos, pero entre todos los amigos tenemos uno, tenemos dos o tres, ¿verdad?, que son más, de más confianza, ¿verdad? Entonces, este, así Jesús también. Entonces, imagínense, aquellos discípulos, cuando vieron a Jesús transfigurado, ahora cuando lo vieron todo sudando sangre, todo angustiado, sudando, con miedo, en Getsemaní, ¿verdad?, pues, ¿qué está pasando?, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo Jesús les fue confiando? Pues, los misterios del reino. E inclusive Él dice, ya no los llamo, ya no los llamo siervos, sino que ahora los llamo amigos. ¿Por qué? Porque les he dado a conocer el reino. Por eso Jesús también a nosotros nos dice amigos, ¿verdad? Porque todo aquel, como nos dice el Evangelio de hoy, que escucha su palabra, que la pone en práctica, pues, también somos sus amigos, ¿verdad? Dice Jesús también, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando, ¿verdad? Si cumplen mi palabra, si cumplen lo que yo les he enseñado, entonces sí, serán mis amigos, ¿verdad? Entonces, como los discípulos, pues, al sentirse llamados amigos, pues, a lo mejor ya se sentían más contentos o más con confianza con Jesús. A veces los seres humanos, pues, nos imaginamos así, ¿cómo serían las escenas? ¿Verdad?, ¿cómo serían las escenas? Una vez estábamos viendo una película, así de Jesús, ¿verdad?, de esas que pasan en Semana Santa. Y, ¿cómo pasaron una escena donde iba Jesús con sus discípulos? Entonces, estaban como en una pila, ya entonces estaban lavando las manos, entonces Jesús agarra agua y les echa en la cara, ¿verdad? Ya empiezan a echarse a jugar todos. Y, también, iban en un camino, iba Jesús con su manto, ¿verdad?, así como la estola. Entonces, ¿sabe quién iba atrás? Un discípulo y le hizo así. Y a jugar, ¿verdad?, hasta las carreritas y todo. Bueno, presenta a un Jesús muy humano, ¿verdad? Entonces, me imagino también, pues, esas escenas de Jesús con sus amigos. A lo mejor los evangelios nos presentan a un Jesús, pues, muy serio, ¿verdad?, que a lo mejor hasta ni se reía. Cumpliendo su misión. Cumpliendo su misión, así muy serio, muy, ¿verdad? Pero sabemos de que Jesús, claro, Él cumplía su misión con carácter, anunciaba el evangelio, como nos dice, también los pasajes con autoridad. ¿Verdad?, con autoridad, pero también era humano. Era hombre, ¿verdad? Él, pues, claro, sus amigos, sus convivencias, pues, hasta fueron a la boda, ¿verdad?, a la boda de Cana. Entonces, este, pues, sí, hacía a un Jesús cercano, ¿verdad? Así como el Hijo de Dios que Él es, ¿verdad?, con esa autoridad, pues, anunciaba también la Buena Nueva, pero, pues, también para que nosotros, pues, fuéramos también sus amigos y, sobre todo, amigos de Dios, ¿verdad? Y dice Jesús, nadie da la vida, nadie tiene mayor amor, perdón, que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Entonces, esa es la más grande prueba, pues, de la amistad de Dios, del amor de Dios, que da la vida por nosotros en la cruz, ¿verdad? Dice un cantito por ahí, de este Martín Valverde, ¿verdad?, que nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, ¿verdad? Entonces, y como dice también las cartas de San Pablo, que la prueba en que Dios nos ama, es que Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Aún sabiendo, cuando éramos pecadores, Él quiso morir por nosotros, ¿verdad? Dicen que ahí en Getsemaní, una de las tentaciones más fuertes, que tuvo Jesús, ¿verdad?, dicen que ahí estuvo el chamuco, el demonio, también son sacándolo, mira que ni te van a hacer caso, mira que ni va a valer la pena, mira que muchos te van a querer, muchos no te van a querer, van a seguir siendo los mismos pecadores de siempre, entonces tu muerte no va a servir de nada, etcétera. Entonces, así lo tentaba, ¿verdad?, así lo tentaba el demonio ahí en Getsemaní. Pero Jesús, firme, ¿verdad?, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, ahí está la prueba de amistad, más grande, vamos, que Jesús nos tiene, ¿verdad?, que Él aceptó la pasión, aun cuando éramos pecadores, aun cuando lo somos todavía, ¿verdad?, pero sabemos que donde abunda el pecado, sobreabundo mucho más la gracia, ¿verdad? Sabemos de que el pecado, pues sí, rompe esa amistad, la quebranta, ¿verdad?, pero si nos confesamos, si recibimos el sacramento de la reconciliación, pues vuelve la amistad con Dios, ¿verdad?, que se restaura. A veces hay así muchachos que me dicen, ay, Padre, ahorita no estoy en gracia, ¿verdad? Así se me figura como que, ay, ahorita estoy enojado con Dios peleado, ¿verdad? Pero sabemos de que Dios no nos pelea, ni Él nos rechaza, sino que nosotros somos los que libremente nos retiramos, ¿verdad?, por el pecado, por el mal, pero dice Pablo, ¿verdad?, el mal que quiero, que el mal que no quiero hacer, lo hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago, ¿verdad? Entonces, este, pues somos pecadores, pero Jesús nos ama, pero Él siempre nos muestra su amistad, ¿verdad? Decía el Papa Francisco, en esa carta a los jóvenes, que se llama Cristo vive, ahí dice, ¿verdad?, que contemplar al crucificado una y otra vez, ahí vemos, pues, ese amor, esa redención de Dios por nosotros, ¿verdad? Contemplar la cruz, una y otra vez, contemplar al crucificado, entonces, ¿cómo al contemplar la cruz, verdad?, este, nosotros vemos, repito, una vez más, pues, ese amor hasta el extremo, ¿verdad?, ese amor, pues, hasta la misma vida, ¿verdad?, Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy porque yo quiero, con plena libertad, pero tengo el poder de volverla a retomar, ¿verdad? Entonces, ahí en la cruz, se restaura, pues, esta amistad, ¿verdad?, por eso, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, y así, mucho, mucho recorrido de Jesús, tres años de ministerio, tres años y cachito, ¿verdad?, tres años y cachito, pero, pues, muy productivo, muy cumplidos, ¿verdad?, y pues, gracias a Él, pues, somos salvos, ¿verdad?, somos salvados, entonces, y pues, esa es la amistad, y termino con otra, con otro puntito, hay algo en la Biblia que es muy interesante, y que a mí me gusta mucho, ¿verdad?, los amigos del novio, ¿verdad?, los amigos del novio, entonces, como Jesús usó muchas veces esta expresión, los amigos del novio, ¿verdad?, cuando le dijeron, a ver, ¿por qué tus discípulos no ayunan?, mientras que los de nosotros sí ayunamos, ¿verdad?, y a Jesús le contesta, ¿cómo van a ayunar los amigos del novio, mientras Él está con ellos?, ¿verdad?, llegará el tiempo en que el novio le será quitado, entonces, sí ayunarán. Los amigos del novio, pues, vamos, son los que lo apoyan, son los que lo ayudan, son los que están con Él, ¿verdad?, por ejemplo, cuando una pareja se va a casar, pues los amigos del novio son los que lo acompañan, que a comprar el traje, que a comprar, no sé, lo que haga falta para la boda, lo que le toca al novio, ¿verdad?, las amigas de la novia, pues también que a comprar el vestido, que a comprar, pues, las joyas que se va a poner, a comprarse los zapatos que se va a poner, ¿verdad?, entonces, como el amigo del novio, acompaña, ¿verdad?, vemos como toda la Sagrada Escritura, nos presenta esa imagen, que Dios es el novio, que Dios es el esposo, y el pueblo es el esposo, ¿verdad?, entonces, como Dios, también, pues, aparte de ese amor de amigo, que Él nos tiene, pues también tiene, nos tiene un amor de esposo, ¿verdad?, que es fiel, que es constante, y que el amor de Dios, la amistad de Dios, pues es un amor y una amistad, que nunca abandona, ¿verdad?, que siempre está al pendiente, y que a nosotros, pues, corresponderle a ese amor, ¿verdad?, corresponder a esa gracia, que Dios nos da, corresponder, pues, vamos a esa gratuidad, que Dios nos da, ¿verdad?, corresponder a esa salvación, que Dios nos da, también, es decir, aceptarla, apropiársela, ¿verdad?, así, por ejemplo, cuando los papás llevan al niño, ¿verdad?, a la calle, y luego que al niño se le antoja, no sé, un juguete, y está armado, y que se le antoja el juguete, y que quiere el juguete, o que lo llevan a la tienda, y que se le antoja el chocolate, y está armado, 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 ¿verdad?, entonces, ¿por qué?, ¿por qué se arma el niño?, ¿verdad?, porque él confía que sus papás se lo pueden dar, se lo puede dar, se lo pueden comprar, pero el niño también tiene la idea de que eso le pertenece a él, ¿verdad?, por eso así también ser con Dios, también aferrados a su amor, saber que su amor que nos tiene es para nosotros, ¿verdad?, y eso también es ser amigo del novio, amigo del esposo, ¿verdad?, compartir su alegría, compartir su felicidad, compartir, vamos, vamos, el banquete que Dios nos tiene preparado, por eso cada vez que venimos a la Eucaristía, cada vez que nos congregamos a la Santa Misa, participamos en un banquete, ¿verdad?, estamos siendo amigos del novio, ¿verdad?, porque el novio está presente, ¿verdad?, cuando vamos a una boda, a una fiesta, vamos, pues vamos a comer, ¿verdad?, porque sus amigos están ahí, ¿verdad?, a veces el novio, pues en la misa, ¿verdad?, está pensando, ay, la comida, ay, si si queremos ajustar, híjole, a ver si viene fulanito, ay, a ver si viene sotanito, ¿verdad?, entonces, pues así también Dios, ¿verdad?, Él está esperando que sus amigos, pues vengan a su mesa, ¿verdad?, vengan a compartir su banquete, que vengan a escuchar su palabra de amor, ¿verdad?, este, las ironías de la vida, ¿verdad?, cuando un católico se hace protestante, ¿verdad?, dice, no, es que aquí sí leemos la Biblia, en la iglesia católica no, que la iglesia católica no lee la Biblia, bueno, pues si nunca te paraste en misa, ¿verdad?, si nunca leíste la Biblia, si nunca la compraste, pues, ¿cómo?, ¿verdad?, claro, la Eucaristía es el banquete de la palabra, y es el banquete también del pan, ¿verdad?, que el amigo, el novio, el esposo, pues nos da, ¿verdad?, y todo esto nos prefigura, pues para la vida eterna, para el eterno banquete, pues que Dios nos tiene preparado, allá en el cielo, ¿verdad?, eterno, entonces, ¿por qué?, porque somos sus amigos, somos sus amigos, por eso, por eso, también en ese banquete de bodas, que le dice, a ver amigo, pásale, ¿verdad?, yo te invité, pásale a ocupar tu lugar, a ver amigo, ¿verdad?, cuando, en la parábola de los talentos, amigo, bueno y fiel, entra a gozar, de la alegría de tu Señor, ay, pero hay una frase también, que a mí hasta me estremece, también, ¿verdad?, dice amigo, ¿por qué has entrado aquí, sin el traje de bodas?, ah, caray, ¿verdad?, está, está duro, está duro, ¿verdad?, está muy, de reflexionarse esa frase, amigo, ¿por qué no has entrado aquí, al banquete de bodas?, ¿verdad?, con el traje, y a Judas, a Judas también, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿verdad?, ah, caray, ¿verdad?, así como que nos dice, también Dios, a nosotros, amigo, con ese vicio me traicionas, con esa cosa me traicionas, con esto me has entregado, ¿verdad?, entonces, pero Dios siempre es fiel, nunca, nunca hay que olvidar eso, Dios es fiel, Dios nos ama a todos, y Él nos ve a todos como amigos, ¿verdad?, por eso tener la confianza plena, dice un cantito por ahí, que Dios es tu amigo, ¿verdad?, que no veamos a Dios lejano, que no veamos a Dios haya perdido en el infinito, que no veamos a Dios como un enemigo, ¿verdad?, porque a veces muchos piensan, que seguir a Dios, o estar con Dios, pues nos quita la libertad, que si estoy con Dios, no puedo hacer aquello, que Dios es malo, porque no me deja hacer lo otro, no me deja hacer lo que yo quiero, pero la palabra de Dios es clara, y dice, ¿verdad?, la verdad, los hará libres, ¿verdad?, y donde está el Espíritu, hay libertad, ¿verdad?, entonces, ¿cómo seguir a Dios, aceptar la amistad de Dios, pues es la auténtica libertad, ¿verdad?, y Dios es nuestro amigo, cercano, que camina junto con nosotros, que está al pendiente de nosotros, en las buenas y en las malas, sabemos que los momentos difíciles, los momentos de tristeza, los problemas de la vida, pues a veces no los vamos a poder evitar, son parte de, ¿verdad?, que son como, vamos, escaroncitos, pues para crecer, así como la carrera, de obstáculos, ¿verdad?, que van brincando, van brincando, van brincando, pues así es, así es nuestra vida espiritual, así es nuestra vida cristiana, nos podemos ir encontrando con cosas difíciles, pero sabemos de que con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, podemos saltar, seguir adelante, ¿verdad?, y sobre todo les digo, ver a Dios como ese gran amigo, ¿verdad?, que nos ama, y nosotros también corresponderle, con nuestra amistad, ¿verdad?, Señor, yo también quiero ser tu amigo, ¿verdad?, tú eres mi amigo, pero yo también quiero ser tu amigo, ¿verdad?, pero Él nos va a mandar a una misión, Él nos va a mandar a una tarea, ¿verdad?, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando, así es, entonces pues a seguir adelante, continuar, ¿verdad?, en el camino, y no que no tengamos miedo, ¿verdad?, no tengamos miedo, Jesús está vivo, Jesús ha triunfado, ¿verdad?, dice el Apocalipsis, no llores, porque ha triunfado el león de la tribu de Judá, ¿verdad?, entonces Dios ha triunfado, y pues, Él nos da esa gran amistad, Él nos la ofrece, ojalá y nosotros lo aceptemos pues, con buena gana, de buena gana, y también con nuestra amistad, ¿verdad?, dejémonos envolver, con la amistad de Dios, ¿verdad?, que Dios es grande, Dios es misericordioso, pero Él también nos pide, cumple mis mandamientos, ¿verdad?, como dice el Salmo 80, ojalá mi pueblo me escuchara, ojalá mi pueblo me obedeciera, ojalá mi pueblo caminara por mis mandamientos, ¿verdad?, que pues, vamos, son la auténtica libertad, que Él nos da, vida, que Él nos da, ¿verdad?, dicen muchos, Dios, ¿por qué permite el dolor?, ¿por qué permite el sufrimiento?, ¿por qué permite aquello?, ¿por qué permite el otro?, ¿por qué permite el hambre?, la injusticia, ¿verdad?, pero no, Dios ya nos dijo lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, ya nos dijo lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, a veces pensamos que sus mandamientos, pues ya pasaron a la historia, que ya son del pasado, pero son más actuales que nunca, ¿verdad?, que nos dicen los mandamientos, no mates, no robes, ama a tu prójimo, respeta a tus papás, ¿verdad?, adora a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas, respeta tu cuerpo, respeta el cuerpo de los demás, etc., ¿verdad?, entonces, pues, y a seguir adelante, y pues termino así con estas palabras, ¿verdad?, que Dios es nuestro amigo, si queremos curar nuestras heridas, Dios es nuestro médico, si estás ardiendo en fiebre, ¿verdad?, por los trabajos, por tu cansancio, tus fatigas de cada día, recuerda que Dios es manantial de agua viva, si estás oprimido por la iniquidad, Dios es la justicia, si tienes necesidad de ayuda, Él es tu fuerza, si le temes a la muerte, Él es la vida, si deseas el cielo, Jesús es el camino, si quieres un refugio en la oscuridad, Dios es tu luz, Dios es tu luz, y si buscas manjar, Él es tu alimento, en la Eucaristía, ¿verdad?, bueno, pues así termino, y pues muchas gracias, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias, Padre, por compartirnos este mensaje tan bonito, yo quisiera compartir un poco, ahorita que usted nos hablaba sobre el amor, ¿verdad?, de Jesús a su amigo Lázaro, una cosa muy, muy importante, que deja a mí en lo personal marcado, es como Jesús fue una de las pocas veces que lloró, ¿verdad?, cuando muere su amigo Lázaro, o sea, de las pocas veces que Jesús llora, ¿verdad?, que según nos narra el Evangelio, fue la muerte de Lázaro, su amigo Lázaro, esa parte tan importante como lo tenía en su corazón, ¿verdad?, que le llegó hasta las lágrimas, porque su amigo se había ido, aún sabiendo para qué lo iba a resucitar. Y otra cosa, Padre, también que me gustaría compartir con nuestros hermanos, que están con nosotros siguiéndonos, ¿verdad?, es como también a través de nuestra Madre Santísima, nos mostró Jesús la amistad, estando en la cruz, ¿verdad?, no deja huérfanos a sus amigos, aún en la cruz le dice, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, ¿verdad?, como tenemos esa parte, esa característica del amor de nuestro Señor Jesucristo, es que no nos deja huérfanos, que nos comparte a su madre por amor, ¿verdad?, que así como Él gozó de ese amor de esa madre, grande, amorosa, humilde, sincera, ¿verdad?, Él quiso regalarla al discípulo, y a través del discípulo, a cada uno de nosotros. Otra cosa muy importante, que me gustaría también compartir con ustedes, es como ese amor de Dios, cómo experimentar el amor de Dios, cada uno de nosotros, y saber cómo nos dice la palabra, ¿verdad?, que el amor de Dios es fiel, es personal e incondicional, ¿verdad?, que no nos quiere en bola, que nos quiere a cada uno en individual, a cada uno, como usted dijo, ciertamente que llamó por su nombre, como nos llama por nuestro nombre, y como el amor de Dios, como dice usted, esa fidelidad de Dios, ese amor único y personal, ¿verdad?, es diferente para cada uno de nosotros, pero igual de grandes. Pues muchas gracias, Padre, por compartir con nosotros, esta, este momento tan, tan hermoso, ¿verdad?, puedo decir, de lo personal, me llevo un, un mensaje muy grande, ¿verdad?, de cómo valorar el amor de Dios, dice usted, ciertamente que en el Apocalipsis, nos narra cómo el hombre quedó en enemistad, con, con Dios, ¿verdad?, por causa del pecado, pero cómo también, la palabra nos dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, ¿verdad?, para que todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Entonces, le agradecemos infinitamente, a nombre de, el Padre Humberto Rodríguez Bañuelos, ¿verdad?, que es el coordinador, de la dimensión de Biblia, que haya compartido con nosotros, esta reflexión, tan hermosa, lo valoramos mucho, muchísimas gracias, Padre, Dios se lo pague. bueno, pues yo, yo quiero recalcar en que, el, la amistad es sinónimo de amor, solo un amigo sabe amar, y Jesús, es un gran amigo, que sabe amar, y que dio la vida por nosotros, quiero recalcar poquito, en Pedro, su apóstol Pedro, donde lo traiciona, pero recapacita, y, y se queda como vicario de él, entonces, así nosotros, hemos traicionado una, y muchas veces a Jesús, con nuestro comportamiento, con nuestra, mala forma de vivir, pero sin embargo, tenemos la oportunidad, de, de, de volver a su amistad, de volver a su amor, y solo, nos queda, hacer oración, y pedir, perdón por nuestros pecados, para, recuperar, nuestra, la amistad de Dios, le paso el micrófono, al doctor Felipe, para que nos haga una reseña, de su reflexión. Sí, gracias, bueno, únicamente para, reiterarle, nuestro agradecimiento, padre, por, por la, tan hermosa reflexión, del, del amor de Dios, hacia nosotros, y, y bueno, pues compartir con, con nuestros hermanos, que nos están viendo, y comunicarles, que, seguimos, en, en esta semana, transmitiendo, a las seis, de la tarde, mañana nos toca, en Santo Domingo, y, gracias a Dios, por todo lo que nos regala, verdad. Bueno, pues, los seguimos invitando, lo que resta, de la semana, mañana vamos a estar, en Santo Domingo, a las seis, de la tarde, a transmitir desde ahí, el jueves, vamos a estar, en Enrique Estrada, y el viernes, vamos a estar, en Fresnillo, todos los días, vamos a tener, un sacerdote, diferente, y con un, diferente tema, pero todo relacionado, con Dios, claro. Entonces, les agradecemos mucho, le agradecemos, al Padre, fue un, un tema hermoso, aprendimos mucho, y, solo nos queda, recibir su bendición. Muy bien, pues, muchas gracias, también a la, comisión bíblica, verdad, por, invitarnos, y, pues, aquí estamos, para que se siga ofreciendo, y, pues, a seguir adelante, verdad. Bueno, vamos a terminar, con una pequeña oración, nuestra pequeña reflexión. Pues, Señor, en esta tarde, queremos darte gracias, porque eres nuestro amigo, Señor, porque tú siempre estás cercano, a cada uno de nosotros, porque tú nunca nos abandonas, siempre estás disponible, para nosotros. Tú, que te quedaste, por nosotros, en este sacramento, de la Eucaristía, mueve nuestros corazones, para que nosotros, también te visitemos, para que nosotros, también platiquemos contigo. Tú eres el amigo solitario, el amigo en silencio, que está aquí, en el Sagrario. Por eso, queremos alabarte, bendecirte, darte gracias, porque tú estás aquí. Ojalá, y nosotros, Señor, valoremos, cada vez más, tu presencia, que los hombres sepan, que aquí, en el Sagrario, tienen a ese amigo, que nunca nos falla, a ese amigo, que siempre va con nosotros, a ese amigo, que siempre nos escucha. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has concedido. Gracias, Señor, por tu palabra de vida. Queremos decirte, como te dijo Pedro, Señor, a quien iremos, tú tienes palabras de vida. Tú hablas con autoridad, tú hablas, vamos, pues, de ese amor, que tu Padre Eterno, nos tiene, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu, que es el que nos guía, que es el que nos inspira, que es el que nos mantiene firmes, en la fe. Gracias, Señor, por tantos beneficios. Terminamos, con la oración, que tú mismo, nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal. A la Santísima Virgen, también nos encomendamos, a ella, que la Virgen, nos cubra, con su purísimo manto, que seamos también como ella, que escuchemos la palabra de Dios, la pongamos en práctica, que seamos como María, también obediente, María, también la mejor amiga de Dios, por cumplir su voluntad. Así como María, también, pidamosle al Señor, que nos conceda esa fe firme, que María tuvo al pie de la cruz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.